Bien, allí estaremos entonces con la gente de Pagochico el próximo sábado, con la gente de León Travel y este gran torneo con Solway. Quiero recordarles que el próximo sábado también termina el Grand Prix en Puerto Belgrano. Luego de las cuatro fechas que se jugaron en noviembre, se define con la mejor tarjeta del próximo sábado y tendremos el ganador del Gran Plasma que ya está en Puerto Belgrano esperando el Grand Prix. Bueno, arrancamos con la Copa Paligüe. Tres días, sábado, domingo y lunes aprovechando el feriado, el primer compilado, la victoria de Nacho González Martínez y también de María Emilia Persiacanto. Este es el primer compilado de lo que se jugaba el sábado. Bien, las cámaras de Todo Golf arrancando con el primer compilado de lo que fue la Copa Paligüe, el torneo más importante que tiene Paligüe. 54 Hoyos Medal Play que este año arrancaron el sábado aprovechando la posibilidad del feriado del lunes. Pegando en el uno, Daniel Boshel, el jugador que pertenece a Pago Chico, pero también como socio de Paligüe está habilitado para jugar. Lo mismo que Fabián Ramón, jugadores que, repito, pertenecen al caudal de Pago Chico, pero que habitualmente también juegan los torneos importantes que tiene Paligüe. Bueno, una Copa Paligüe que tenía mucho sentido fundamentalmente porque iban a utilizar por primera vez en una Copa Paligüe, cuando vemos a Roberto Saores, padre, ¿no? La posibilidad del rolo en los grines. Los grines estuvieron intratables durante las tres jornadas. Los jugadores no se quejaban porque forman parte de la estructura de la cancha y además sabían que la cancha iba a estar muy competitiva. No tanto con el RAF, si bien la cancha tuvo RAF, y en algunas imágenes vamos a ver, sino fundamentalmente lo que tiene que ver con los grines que estaban, vidrios. Algunas de las damas que participaron, no fueron muchas. Ahí está Susana Korek, Marta Rivero, Mariela Magnani y escondidita ahí está Julia Zapaprieta. Christian Shonoff saliendo del 9. Se volvió al viejo recorrido este-oeste. Ahí está Christian Peterson. Nos vemos a Marcelo Asensio. Nos vamos al 9 para encontrarnos a Ever Alonso, con la señora, caminando. Los primeros paraguas que empiezan a salir en esta cancha, pero que son para el sol, no son para el agua. Con ellos, Ricardo Hasson, que va a jugar desde la banca, y lo veamos a Mariano Gambini también. Ahí está Ricardo Hasson. La difícil banca del hoyo 9, de la este. Tres días a pleno sol, tanto el sábado, el domingo, como el lunes. El lunes más fresquito. El sábado quizás el día de más calor. Sacada larga. Pegadita al árbol. Ahí está Ever Alonso sacando de la misma banca, pero con mejor efectividad. La bola que va a quedar relativamente en línea de bandera. Mariano Gambini, que ya había ganado el green. La pelota que va a mover decididamente a la derecha. Va a empezar a caer. Ahí empezó a caer. Se queda peligrosamente corto Mariano. Va a tener un trabajito importante allí. Ahí está Ever Alonso, con una caída totalmente distinta sobre el final del hoyo. De ahí viene más rápida la bola. La pierde por muy poquito. Ahí queda prácticamente dado. Vamos a ver si termina. Ahí termina. Ya para esto había entrado Ricardo Hasson, que había estado al lado del árbol. Final para Ever entonces. Primeros nueve hoyos de la competencia del sábado. Hasta allí llegó Ricardo Hasson con el approach. Muy buen toque. No era fácil. Y vamos a ver cómo lo resuelve Mariano Gambini. Que se había quedado corto con el primer pattern. Lo que pasa es que, por lo que me contaron algunos jugadores, el tema era que estaban tan rápidos, y uno está bastante desacostumbrado. Lo arregló muy bien. A que sean tan rápidos que de repente la mano empieza a fallar, ¿no? Y es como que se queda. Bueno, vamos con el approach de Gustavo Capovila. Ay, 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 esa no va a aguantar. No, 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 no. Se va, se va para abajo. Qué lástima ahí el que la mira, el Sergio Terranova. No voló lo suficiente. No, esa va hasta abajo. Ahí está. Es más, corre el carro. Traicionero Green, que donde no sube la terraza, te tira la bola para abajo. Ahí está. Sergio Terranova, muy cerca de la pelota de Capovila, que no logró subir. Vamos a ver el approach de Sergio. Esta va a recorrer bien. No sé si le va a alcanzar para llegar a la bandera. Le queda lejos. Ahí viene Sergio Terranova, que prácticamente no ha faltado ninguna Copa Paligua, ¿no? Y ahora Gustavo va a tener que arreglarlo. Ahí le pega más firme. Va a ser un poco mejor que la de Terranova. Larga. Ahora se quedó muy largo. Le queda un pate muy complicado. Ahí está Sergio Terranova. La bola le va a mover a la izquierda de este 8. 9. 9 de la este, 9 de la competencia. Ahí empezó a caer. Es buen toque. ¡Ay, ya! Qué poquito faltó, ¿eh? Completa Sergio Terranova, entonces. La lástima. Y a ver, Capovira metiendo, podría arreglar el approach malo. Pero tiene que meter. Y no le ha quedado un pattern recontra metible. A ver cómo se arregla Gustavo. Bueno, menos mal que Bordeo, ¿eh? Si no, como están los grines, hubiera corrido mucho más. Será el final de Gustavo. Y con él terminamos. El primer compilado de la Copa Paligüe, con lo que pasaba el sábado, en el arranque de la competencia. Pausa comercial y seguimos con la Copa Paligüe, directamente desde aquí, desde el Club de Gol Paligüe, en un fin de semana a pleno sol.